La comarca de Somontano se sitúa en la zona central de la provincia de Huesca, entre las sierras exteriores del Pirineo y las vastas llanuras del Valle del Ebro. Su nombre, Somontano, hace referencia al hecho de que la mayor parte del territorio se encuentra en el pie de monte de las sierras prepirenaicas. Al norte se encuentra el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, uno de los espacios protegidos más extensos de Aragón. Allí se dan las mayores elevaciones de la comarca, que superan los 2.000 metros. Pero su grandiosidad salvaje y hermosa no está en la altitud de sus cumbres, sino en la espectacularidad de los profundos cañones esculpidos por los ríos, la lluvia y el aire. Estos barrancos convierten al Somontano en un paraíso para los amantes de la aventura y la naturaleza. Pero el Somontano es una comarca muy variada en paisajes, y las sierras dan paso al pie de monte de ambiente mediterráneo y suaves relieves, donde predominan los cultivos de vid, olivo, cereal y almendro. Esta tierra generosa proporciona excelentes aceites, tiernas verduras y hortalizas, y grandes vinos con el sello de calidad de la prestigiosa denominación de origen Somontano. A la extraordinaria variedad de paisajes, que permiten disfrutar del territorio a lo largo de todas las estaciones del año, suma la riqueza de su pasado histórico. Lo más profundo de las sierras guarda un espléndido conjunto de pinturas rupestres, declaradas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, y todo el territorio está salpicado de bellas construcciones, que van del románico al barroco, y de hermosos conjuntos urbanos, como la Villa Medieval de Alquézar. Museos y centros de interpretación, monumentos, rutas señalizadas y visitas guiadas, permiten al visitante disfrutar a lo largo del año, de una amplia oferta de turismo cultural. Barbastro, desde que fuera fundada en el siglo IX, ha venido desempeñando el papel de capital de El Somontano. Es al mismo tiempo ciudad comercial, ferial, centro de servicios, ciudad del vino y ciudad histórica, pues ofrece al visitante un atractivo recorrido alrededor de sus personajes y de las huellas que dejaron en ella. Su plaza del mercado o la catedral, son lugares de obligada visita. Barbastro es puerta del Pirineo, lugar de encuentro entre la montaña y el llano, y un excelente punto de partida para conocer El Somontano. A muy poca distancia se encuentra el santuario de Torreciudad, punto central de la ruta mariana que lo conecta con el Pilar en Zaragoza, Lourdes en Francia y Montserrat en Barcelona. La espectacularidad del conjunto se realza por su localización, sobre las aguas turquesas del embalse de El Grado y con las cumbres más altas del grandioso Pirineo como telón de fondo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!